Bueno, pues buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y hoy vamos a platicar de una propuesta de científicos del mundo, entre ellos un premio Nobel de Química, Paul Krutzen, quienes sugirieron hace ya algunos años que se designara una nueva época geológica, cuyo nombre sería el Antropoceno. Y de esto, de esto y más del Antropoceno, ¿será o no será una nueva época geológica? Ahora, están con nosotros para platicar este tema en el estudio, la doctora Elena Centeno, ella es directora del Instituto de Geología. Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Y también está con nosotros César Domínguez, él es investigador en el Instituto de Ecología de la UNAM y hasta hace muy poco director del mismo. Bienvenido César, muchísimas gracias. Saludos a todos. Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué es una época geológica? Sí, ¿verdad? Primero que nada, hay que definirla antes. Sí, porque puede espantarnos mucho o puede espantarnos poquito. O no espantarnos. Bueno, en realidad, como ocurre con el calendario que nosotros tenemos, o bueno, que hay varias culturas que tienen diferentes calendarios, el humano tiene la tendencia o la necesidad de dividir el tiempo en diferentes lapsos. Y tenemos el calendario en nosotros que está dividido en años, tenemos los meses, tenemos los días, y luego nuestros días están divididos a 24 horas. Entonces, el humano también ha creado este artificio que es la escala del tiempo geológico. Y es un artificio, bueno, porque el humano es el que ha estado dando ciertos eventos que ocurren en la naturaleza para darle esas divisiones en el tiempo. Entonces, es como nuestro mega calendario. El grandotote. El grandotote. El que va más allá de los siglos. El que tiene más o menos entre 4.500 y 5.000 millones de años. Entonces, este calendario está dividido en eras, que son los periodos más amplios, que serían el equivalente, por ejemplo, a lo que serían nuestros 100 años aproximadamente, o tal vez un poco más, y estas a su vez están divididos en periodos, y los periodos están divididos al mismo tiempo en épocas. Entonces, si tuviéramos nosotros el calendario, desde el punto de vista geológico, que si nosotros en nuestros oficios pusiéramos también el tiempo geológico, estaríamos ahorita en la era cenozoica, en el periodo cuaternario, y estamos en la época del holoceno, o en la época holocénica. Y la propuesta que se está haciendo ahora es que el holoceno concluya e inicie una nueva época, o sea, es una nueva subdivisión. Estaríamos pensando en agregar una nueva semana a este calendario. Sería más o menos en ese equivalente. Y además casi que la última, ¿no? En la que estamos viviendo. Esta semana en la que estamos viviendo. ¿Cuáles son las evidencias que nos sugieren o que hacen que surja esta propuesta de una nueva época geológica? Déjame ver si puedo ahondar un poco más sobre esto que decía Elena, porque me parece que es muy interesante. Es cierto que es un calendario, pero los calendarios a los que estamos acostumbrados, digamos, de manera cotidiana, están partidos de maneras proporcionales. O sea, los años todos son iguales, los meses todos son más o menos iguales, las semanas son más o menos iguales. Unos un poquito más cortos. Exactamente. Otras larguillas. Y no pasa lo mismo con este calendario, ¿no? No, este calendario tiene. Y la cosa que es importantísima es que este calendario... Es cómo se definen los cortes de cada uno de esos tiempos. Está definido, de algo que seguramente Elena podrá hablar mucho mejor que yo, por estos grandes procesos, procesos planetarios, ¿no? La tectónica de placas, el vulcanismo, la erosión, la caída de meteoritos, que son eventos que han cambiado la faz de la Tierra. La aparición y desaparición de especies. Exactamente. Y de ahí yo creo que es la importancia de este nuevo antropoceno, porque estamos hablando de procesos que tienen efecto planetario y que a diferencia de lo que ha sido la historia de la Tierra, que fueron todos procesos naturales, estamos ahora enfrentando un proceso que está generado por el hombre. En ese sentido, voy a saltar un poquito el orden de que teníamos así medio programadillo para poder ir con esta línea de pensamiento. Y luego nos regresamos a cuáles serían los marcadores y cuáles serían las evidencias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué proponer una nueva era o una nueva época geológica como el antropoceno? Y es, ¿qué tan largos y qué tan drásticos tienen que ser estos cambios para que los geólogos definan una nueva era, una nueva época o un nuevo periodo, etcétera? Bueno, primero que nada deben de tener una característica particular y es que puedan haber sido registrados a lo largo de todo el planeta. Tiene que ser un registro evidente y fácil de observar, que sea global. Como la historia del conocimiento geológico ha ido cambiando, igualmente ha ido cambiando, pues, ¿qué tan profundo podemos conocer estos horizontes? Las primeras divisiones se dieron por elementos que ocurrían, por ejemplo, el Jurásico, son las montañas Jura en los Alpes. Es algo muy local, que no tenía realmente un horizonte que marcara alrededor de todo el planeta. Pero pues ahí estaban los científicos que le ponían el nombre. Exacto. Entonces, hay algunas de estas divisiones del tiempo geológico que fueron dadas en tiempos muy antiguos y que no son horizontes tan globales. Sin embargo, se ha buscado una serie de elementos que tenían estos, por ejemplo, los organismos fósiles de esa época, en fin, y la edad, lo que llamamos la edad absoluta, que es la edad radiométrica de las rocas. Y con esto ya podemos, a través de fechar las rocas con estos métodos radiométricos, encontrar el Jura alrededor del Jurásico, alrededor de todo el planeta. Pero hay otros, por ejemplo, el límite que hay entre el Mesozoico y el Cenozoico, se da por la gran extinción de los organismos en el planeta. Es la extinción de los dinosaurios. Y hay un evento importante geológico que lo marca, o que se ha utilizado como el horizonte marcador, que es este horizonte de iridio alrededor del planeta que está relacionado con el impacto del megameteorito de Chicxulub. Entonces, tiene que ser algo que pueda quedar en el registro geológico, que pueda estar alrededor del planeta y que sea muy visible. Esas son las características para poder decir, de aquí termina algún evento y comienza otro. Por ejemplo, el holoceno empieza con el fin de la última glaciación. Entonces, una glaciación deja su huella digital en los sedimentos y es algo que ya quedó marcado en los sedimentos alrededor del planeta. Y es algo que se puede datar. Que se puede datar. Pero un poquito vamos más hacia, vamos a hacer como una mirada un poco más amplia. ¿Por qué Paul Krutzen y una serie de investigadores y científicos del mundo sugieren el antropoceno? Después vamos a discutir cómo datarlo, pero la sugerencia del antropoceno, ¿de dónde viene? Creo que la historia es muy interesante porque al menos lo que yo conozco sobre la historia es que estaba este hombre en un congreso y estaba alguien dando una de las pláticas y habló del holoceno. Y entonces, tal como él lo describe, es el que de pronto dijo, bueno, pues ya no deberíamos estar en el holoceno. Habíamos ganado el premio Nobel, creo que cinco años antes, en el 95, junto con Mario Molina y otra persona, ¿no? Por el tema de la capa de ozono y los cloroflorocarbones. O sea, tenía la evidencia en sus manos de los efectos de la actividad humana en un fenómeno planetario, ¿no? La disminución de la capa de ozono. Entonces, en ese momento dice, vino a mí la palabra esta, no podemos seguir hablando del holoceno, tenemos que hablar de una nueva época que está caracterizada por los efectos de la actividad humana sobre el planeta. Entonces, a mí me parece que es una cosa interesantísima porque son 16 años, ¿no? Desde que se le ocurrió, yo creo que el término ha tenido un impacto mediático tremendo y manda el mensaje este de que tenemos muchísima responsabilidad, las actividades humanas, lo que hacemos como humanos y lo que hacemos como personas, tiene consecuencias planetarias. Entonces, a mí me parece que debería ser, que es muy afortunada la propuesta y bueno, hasta donde sabemos, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero que debería ser aprobada tan pronto como se pueda. Se tardaron 16 años hasta ahorita, ¿no? Bueno, llevan ya, pero está bien, ¿no? Digo, llevan un rato discutiendo, llevan un rato ponderando las diferentes opiniones y además acumulando evidencia, que es parte del trabajo que se tiene que hacer para este tipo de... Exacto, que es la parte, digamos que de la parte coloquial y que llama mucho la atención, necesitamos ahora la parte desde la perspectiva de los científicos que diga, efectivamente tenemos trazas que pueden ser medidas en términos geológicos de que los humanos hemos tenido un impacto de esa magnitud sobre el planeta, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, en ese punto los elementos que se consideran para establecer el fin o inicio de una época? En este caso, ¿no? Que es lo que se está sugiriendo, porque supongo que para una era o para un periodo es todavía más complicado, ¿no? Pero en este caso, ¿para una época? Bueno, para una época también van siendo pequeños eventos o pequeñas evoluciones o pequeños cambios en ciertas especies, por eso es que se piensa en el antropoceno más como el cambio en una época, porque es una especie la que está afectando. Ahora bien, no sabemos si eventualmente esto pudiera tener tal impacto o tales transformaciones que merezca eventualmente un cambio hasta niveles de era, eso no lo sabemos. O sea, ¿todavía está a discusión? No, todavía está a ver qué pasa. Bueno, sí, ¿cuáles serán las consecuencias? A las especies pensantes del futuro son las que les tocaría definir, porque no sabemos cómo realmente al final, no sabemos cómo va a quedar el registro estratigráfico de la actividad humana. ¿Como de aquí a 100 o 200 o un millón de años? No, más bien de aquí a 200 millones de años. O 200 millones de años. O 300 millones de años. Si hay alguien que lo mide. Si hay alguien que lo mide. Por eso digo, si existe otra especie pensante en el planeta, que haga estudios geológicos y lo vea. Porque hay que pensar que nuestra actividad a lo mejor queda registrada en el planeta en capas de muy poco espesor en algunos lugares, tal vez no más allá. Toda la actividad del humano, o sea, todo el tiempo que viva el humano, puede que nada más quede registrado en las zonas continentales en unos cuantos metros de espesor de una capa de rocas sedimentarias, que son las que van a registrar la actividad humana, o en las zonas oceánicas a lo mejor un poco más de espesor. Pero los sedimentos se compactan, se convierten en roca, eso disminuye mucho el espesor, a veces 70%, 90%. Entonces vamos a quedar compactados. Y es difícil encontrar esa huella. Y eso es lo que se está discutiendo ahorita. ¿Qué es lo que va a quedar en esa capa? Que eso es lo más interesante, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar en esa capa para poder definir el antropoceno? ¿Qué son los marcadores estratigráficos, no? Exactamente. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros marcadores estratigráficos? Pero me da la impresión que a mí me da hasta pena, porque uno habla, por ejemplo, del meteorito, y hablas de la capa de video, y suena, o sea, evoca un montón de cosas desde el punto de vista de la biología, de la geología, de la naturaleza, que son increíbles, ¿no? Y cuando uno se asoma un poco a ver cuáles son los marcadores de los que se están discutiendo, la verdad a mí me da tristeza. Sin querer abundar mucho en este momento, estamos hablando de plásticos, estamos hablando de concretos, estamos hablando de extinción. De marcadores nucleares. De toda esta capa, exactamente, de las pruebas nucleares, los efectos, los isótopos derivados de las pruebas nucleares. Entonces, bueno, yo creo que se quita la parte esta que parecía, a mí me parece como luminosa y que inspira, por una parte, la verdad, bastante triste, ¿no? Bueno, yo creo que en la segunda parte vamos a entrar a la parte triste, pero vamos todavía a definir, ¿quién define si es finalmente una época geológica? Bueno, porque llevan ya muchos años discutiéndolo, ¿no? Sí, y bueno, es que tiene que ser una decisión global, aceptada por los científicos de todo el planeta, y no involucra nada más a los geólogos, porque son procesos muy recientes. Involucra también la antropología, involucra también la ecología, la biología. O sea, tiene que ser una decisión tomada de manera global y aceptada por todos los científicos. Primero que nada, tiene que haber consenso. Pero quienes toman la decisión final y quienes tienen la responsabilidad de crear, cambiar, transformar o mejorar la tabla del tiempo geológico es la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Y esta ha nombrado comisiones internacionales por diferentes partes de lo que sería la tabla del tiempo geológico para discutir y mejorar el conocimiento de ese periodo de tiempo, esa temporalidad. Entonces, hay una comisión que es la Comisión Estratigráfica del Cuaternario. Y esa comisión, pues sí, está formada por científicos, geólogos, pero también participan, no nada más geólogos, para definir si realmente se va a hacer una propuesta, ¿no? Muy bien. Y para saber cómo lo van a hacer, pues nos va a tener que acompañar después del corte. Ahora regresamos. Pues qué bueno que sigue aquí con nosotros. Estamos platicando sobre la probabilidad de que estemos entrando en una nueva época geológica, o de que ya hayamos entrado según la fecha que se defina por parte del Grupo de Trabajo y la Unión Internacional de Geólogos del Mundo. Y bueno, y como nos decía Elena, pues a lo mejor la participación de más científicos de otras áreas que estarían, pues, dando su opinión y sus ideas. Y nos estabas diciendo cómo le van a hacer, cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo. Y ¿cuánto tiempo más crees que estamos esperando para que se dé la noticia? Bueno, la Comisión del Cuaternario, la Comisión Estratigráfica del Cuaternario, que es parte de esta Unión Geológica Mundial, ya se reunió y tuvieron una sesión especial en el Congreso Geológico Mundial en Sudáfrica, en Cape Town. Y ahí decidieron, ya votaron, y votaron en efecto la mayoría de que forman esta comisión, del grupo, porque ya se haga la propuesta formal a todo el mundo. O sea, ya esta comisión ya se puso de acuerdo, ya le dio formalidad. Trabajaron por varios años. Trabajaron muchos años, inclusive publicaron varios libros y volúmenes especiales sobre cuáles serían las bases científicas para llegar a esta decisión. Y bueno, la decisión de generar la propuesta formal de una nueva época ya está hecha y ahora está en manos realmente de las comunidades científicas a nivel mundial, que poco a poco vayan poniéndose de acuerdo si en efecto se va a incorporar o no se va a incorporar a la tabla del tiempo geológico. Y yo me imagino que en el próximo Congreso Geológico Mundial se llevará a cabo ya la votación formal para incluirlo. Yo le veo muchas posibilidades de que esto pase. Ya una vez esta comisión lo acepte y una vez están las evidencias, va a pasar. Sí, porque además llevan mucho tiempo discutiendo, acumulando evidencias, analizándolas. Y bueno, pues creo que sí, que ya es tiempo de que nos den una pista de por dónde va. Y también, ¿cuál sería el evento o el tiempo formal de inicio? Que hay varias propuestas sobre la mesa. Yo creo que esa parte es interesantísima porque hay propuestas que nos llevan pues casi 10 mil años para atrás, 8 mil, 10 mil años con el inicio de la agricultura, ¿no? Todo esto, que además la agricultura está asociada con las ciudades, con que las poblaciones fueran más grandes, con muchos eventos que a mí me encantan desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista biológico y luego sus consecuencias... Pero además como más constructivo, ¿no? Más constructivo, exactamente. Que las otras propuestas. Que las otras. O a lo que están asociadas las otras propuestas. Entonces, esa a mí me gusta, pero creo que es de las menos favorecidas, ¿no? Que se va como 8 mil, 10 mil años con el inicio de la agricultura. Luego la siguiente, creo que viniendo de atrás para adelante, sería el inicio de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Bueno, no, hay una antes, que es el encuentro o el choque de los mundos, ¿no? Cuando se da la conquista de América. Esa no me la sabía, pero me sabía la siguiente. Es muy interesante, porque en esa, los que apoyan esa propuesta sugieren que... Bueno, no sugieren, de hecho está en el registro... ¿Todavía no es fósil? Sí, bueno, pues sí, está en el registro fósil, sobre todo en los hielos. Entonces, el decremento de CO2 atmosférico por la mortalidad tan brutal que hubo de originarios de la América y porque se dejaron de la agricultura, recrecieron los bosques. Entonces, fue tan brutal el impacto que está en el registro fósil, este decremento de CO2 atmosférico, producto del abandono de tierras de cultivo y la mortalidad... Los efectos combinados de la conquista. Entonces, esa es otra propuesta que va antes de... Ok, bueno, está bien, entonces tenemos la agricultura, la conquista, bueno, más bien el descubrimiento de América y la conquista, por lo que entendí. Exacto. La otra es la revolución industrial, con todas las consecuencias que tiene, las pruebas atómicas, todo lo que tiene que ver con este, cuando se inició todo lo de pruebas atómicas y la cantidad de isótopos que se depositaron alrededor del planeta. Más de 2.000 bombas... Sí, no, es una locura. Sí, tronaron en esos años. Y me da la impresión de que se van a inclinar... Que incluso es más amplio, ¿no? O sea, el concepto de las bombas atómicas le llaman la gran aceleración, que tiene que ver no solo con el crecimiento o el uso desmedido de este tipo de... Energía nuclear. Energía, sobre todo en términos de... No energía para el buen uso, sino en este sentido de bombas. Bueno, es energía que se puede usar de muchas maneras. Exacto, sí, claro, pero usada como bombas, o sea, eso es lo que se está midiendo. O los accidentes nucleares. O los accidentes nucleares, sí. Pero esta parte es muy interesante porque, pues sí tiene un marcador global. Exacto. ¿No? Y es... 1950, ¿no? Por ahí. Más o menos. 1950 sería... Yo creo que por ahí se van a decantar, ¿no? Creo que es... Pero aparte de la gran aceleración porque empieza el crecimiento exponencial de la población. Empieza el crecimiento exponencial de muchísimas cosas. La deforestación. La deforestación. La extinción de especies. Ahí se arranca la curva esa muy fea, ¿no? Así es. Sí. Sí, y bueno, lo que es importante es que, aunque tal vez nos parezcan eventos interesantes, que la agricultura o que el encuentro de los mundos, desde el punto de vista histórico, se nos hacen importantes. Es un eutemismo terrible, ¿verdad? Sí, eso de encuentro fue un choque. Sí. Es un choque poco. Pero eso tal vez su registro geológico no sea tan evidente, tan obvio y tan global. Exacto. Porque, por ejemplo, si quedan los hielos, bueno, se pueden derretir y se puede perder ese registro. Claro. Tiene que ser un registro que queden los sedimentos, que sea global y que se pueda medir, que sea medible. Porque recuerden que el sedimento se convierte en roca, se compacta. Entonces, aquello que parece estar en un registro muy obvio, por la compactación se puede perder. Entonces, tienen que ser cosas que se puedan preservar por millones de años. Esa es la idea, porque estamos hablando del tiempo geológico. Y por eso probablemente se están decantando por esta propuesta de la gran aceleración. Porque... Y la presencia de los isótopos. Así como quedó el video en capas alrededor del mundo cuando impactó el meteorito, las bombas van a dejar un horizonte alrededor del mundo de elementos radioactivos. Pero como quedó un poco de escozor, ¿no? Que esa sea la huella del antropoceno. Tanto quebrarnos la cabeza, tanto estudiar para que quedemos ahí como... Pero al final creo que está... Creo que, como dice Elena, me da la impresión de que el consenso va a ser que existe el antropoceno. Es decir, que estamos en esta nueva época, ¿verdad? En esta nueva época. Y yo creo que independientemente del valor que se use, que en términos geológicos me parece nada, porque estamos hablando de un rango de 10 mil años, ¿no? Más o menos. Las otras consecuencias son las importantes, ¿no? Porque estamos hablando ahora de qué es lo que deja huella, y Elena lo dice muy bien en los sedimentos, y tiene una serie de características que definen muy bien cuándo deberíamos definir qué empezó. Pero las consecuencias de eso son tremendas, ¿no? Estábamos comentando hace un momento sobre uno que a mí me impresiona mucho, las tasas de extinción. Y conocemos bien las tasas de extinción de vertebrados. Y eso también deja huella en el registro... Va a dejar huella en el registro fósil. Y estamos acelerando las tasas de extinción 100 veces con lo que había sido antes de lo que es supuestamente el antropoceno, ¿no? Que es una locura. Entonces, creo que estiman como 9 millones de especies en el mundo en este momento, ¿no? Y estamos hablando de las cosas que se ven. Bueno, no tenemos mucha idea de cuántas especies hay, pero más o menos se estiman. No, descritas hay 1 millón 300, 1 millón 500. Se estiman 9 millones, ¿no? Por ahí de 9 millones. Y no sabemos nada de bacterias y microorganismos. Entonces, esta cosa... Es que es un mundo inmenso. Inmenso. Y también son especies. Estamos multiplicando por 100 las tasas de extinción de lo que se ve. No sabemos qué es lo que estamos haciendo con lo que no se ve. Lo cual es terrible. Incluso con rebotes muy curiosos. Por ejemplo, que nos hemos empecinado en destruir los microorganismos que tenemos en nuestro organismo, por ejemplo. Sin darnos cuenta que somos un proceso de co-evolución, ¿no? Benéfico, en muchos sentidos. Bueno, en otros no, pero sí. No todos los microorganismos lo son, o no son benéficos. Pero incluso algunos que no lo son. Porque hemos decidido quién sobrevive y quién no en este planeta, ¿no? Sí, a veces hemos decidido y otras, y muchas, la mayoría de las veces, sin saberlo. Que es terrible. Quizás más dramático. Sí, por ejemplo, el impacto de los antibióticos en el ambiente. El hecho de que nosotros tomemos antibióticos, se van en las aguas negras y están afectando el ambiente. O las zonas irrigadas con aguas negras se les están encontrando niveles muy altos de antibióticos. Y eso está afectando totalmente a los organismos naturales. Esca en las tróficas. Exacto. Entonces, está causando un impacto muy importante. Pero no nada más es, el antropoceno tiene dos matices. Uno es la actividad humana, la actividad industrial y cómo éste está quedando en el registro geológico. Pero hay otro grupo de científicos que están trabajando en ver los impactos geológicos en los procesos geológicos de la actividad humana. A ver, contamos. Por ejemplo, la deforestación. Lo que estamos viendo es que por la deforestación y por la agricultura, el suelo se hace más fácilmente erosionable. Y uno de los impactos que se está viendo es que está incrementando las tasas de erosión a nivel mundial y por lo tanto las tasas de sedimentación. ¿Qué quiere decir? Que un paquete de sedimentos se está depositando en las cuencas con mayor velocidad, entonces tiene mucho mayores espesores. Inclusive hay investigadores que están haciendo trabajo. Y eso puede incluso cambiar la forma en la que se miden los procesos, ¿no? Exacto, porque los estamos acelerando. Claro. La última vez que fueron tan acelerados fue previo a que aparecían los pastizales y la vegetación en el planeta. Entonces estamos como que volviendo a esos niveles de aceleración de tasas de sedimentación. Así queda claro es que estamos haciendo un gran impacto. Inclusive pudiera tener un impacto cercano, que es otra investigación que está ahorita en curso, que al acelerar las tasas de erosión y por lo tanto de sedimentación, las trincheras, que son las zonas de subducción, donde una placa se mete por debajo de otra, presentan mucho mayor cantidad de sedimentos. O sea, se prevé que en el futuro presentará mayor cantidad de sedimentos. Y es un futuro cercano, en unos cuantos cientos a miles de años. ¿Qué es lo que puede ocasionar? Que los sismos sean mucho más fuertes. Claro, por la presión. No, porque cuando el sedimento entra, se ha visto que cuando las trincheras están muy llenas de sedimento, esas zonas de subducción presentan sismos más intensos, con mayor intensidad. Entonces podríamos inclusive cambiar de alguna manera los procesos tectónicos. O sea, tiene alguna implicación que a niveles globales es pequeña, simplemente incrementa la intensidad de sismos. No aumenta la cantidad, sino la intensidad. Pero ya se está viendo un efecto de la actividad humana en lo que es el proceso global del planeta. Y es el grupo de geólogos que están trabajando en esto. El calentamiento global. El calentamiento global. El agujero de la capa de ozono. Son procesos de escala global, ¿no? Sí, pero ya la dinámica interna del planeta, la dinámica atmosférica sí es obvio. La tasa de hidrógeno y fósforo en el ambiente. Sí, la tasa que comentaba, la tasa de extinción de especies. Pero también hay esta propuesta de los límites planetarios del grupo de Estocolmo, ¿no? En el que proponen, pues, que en el caso de biodiversidad, efectivamente estamos rebasando ya las escalas planetarias de la dinámica de la biodiversidad. Pero también en el ciclo de nutrientes, que tiene que ver además con los suelos, ¿no? Que tiene que ver con la estructura y la biología del suelo, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con el agua. La disponibilidad de agua dulce, ¿no? Digo, porque agua hay un montón. Un montón. Pero no necesariamente disponible para la mayoría de los organismos que no somos marinos, ¿no? Y que no tenemos la habilidad de beber agua de mar. Y el desbalance que hay en especies, porque, por ejemplo, leía que uno de los horizontes que se quieren utilizar como referencia es los pollos. Ah, sí. Porque se matan cientos de pollos, miles de pollos al día. Es el ave más común en el mundo, sí. Es el ave más común y se piensa que los huesos o los restos de los pollos va a ser una de las cosas que va a quedar marcado en todo el planeta. ¿Por qué? Porque es una especie que está anormalmente incrementada su abundancia. Es que son miles de pollos. Su abundancia y al mismo tiempo su mortalidad, ¿no? Porque no mueren de muerte natural. Y los huesos a algún lado van, sí. Y entonces van a formar un horizonte de huesos de pollo. Que eso va a estar por encima. O sea, van a haber ciertas especies que se van a extinguir, ciertas especies que van a tener una cantidad impresionante de individuos. Y estos son los que van a quedar ahí marcados en el registro geológico. La verdad es que este programa nos está quedando un poco dramático. Pero es que así está la cosa y es muy importante que... Por eso yo decía del libidio, que suena muy romántico a los pollos y el plástico. Y los isotopos radioactivos de las explosiones nucleares. Sí, ¿no? Y cuando esto al final se tomará una decisión salomónica o este es un proceso que seguirá ocurriendo en el ámbito de los profesionales de la geología. En cuanto a sí o no aceptarla a nivel mundial, bueno, es un proceso. Es un proceso. Bueno, ya lleva casi más de una década, ¿no? 16. 16 años, sí. Exactamente. No, pero una vez se hace esta propuesta formal yo creo que ya va a ser un... Tres años decían que tienen de plazo, ¿no? Entre tres y cuatro años para tomar la decisión. A partir de ahora, digamos. A partir de agosto del año pasado. A partir de agosto del año pasado. De que se nombró el grupo este de trabajo. Sí, porque ya la votación final será en el próximo congreso geológico. Lo que es en cuatro años a partir del 16. Entonces, yo creo que en cuatro o cinco años. Inclusive antes se empieza ya a ver cómo se va a implementar, ¿no? Y cómo se va a hacer el cambio en lo que es la escala del tiempo geológico. Algo que quieras para cerrar, César. Sí, sí, es que, bueno, ya es para cerrar, pero, bueno, está bien. Lo que quería decir es que me parece que más allá del concepto científico, me gusta mucho el poder de una idea. ¿No? Cómo, incluso si no está aceptado por los científicos. Ya está en... Esta idea está por todos lados, ¿no? Y además, y tiene la cualidad esta, que el nombre es capaz de desparramarse por todos lados y con gente de todo tipo de culturas y de todo tipo de educación. Y despertar una conciencia del impacto que tenemos en el planeta. Exactamente, la conciencia que tiene que ver con lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Así es. Bueno, pues eso fue todo por ahora, pero seguramente vamos a repetir o a continuar con esta discusión y con esta información sobre qué pasa con el antropoceno y qué deciden los geólogos sobre el mismo. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, César, por haber estado esta noche con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado, a todos los colegas de TV UNAM que hacen posible este programa. Yo soy Mireia Imas y esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!